La dimensión oscura Algunas de las historias más aterradoras son contadas por gente que dicen trabajar dentro de hospitales Lugares cargados de altas energías negativas como positivas Pero que pasa cuando no son solo historias, además de que te relatan algo bastante extraño Te presentan un video bastante perturbador, pues esa es la evidencia que dice tener aquella persona Una persona que dice trabajar dentro de un hospital de Estados Unidos Ella comenta que uno de sus pacientes lamentablemente perdió la vida Pero uno de sus colegas de cámaras le envió este extraño video Un video bastante perturbador, donde se puede ver algo bastante extraño Ahora, miremoslo ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver el momento exacto en donde aquel paciente lamentablemente Decide marcharse de este mundo Pero, si lo notas Segundos después Podemos ver como algo parece desprenderse de su cuerpo Una bruma de color blanco Que parece subir hacia el cielo La autora que subió este video Le puso el siguiente título Alma se desprende de un paciente que perdió la vida ¿Qué opinas? Un video bastante interesante Este siguiente video es bastante extraño La historia que cuentan también es bastante extraña Un video bastante interesante Que definitivamente Te dejará mucho en que pensar Te pido que pienses en lo siguiente Una noche de la nada regresa tu hijo Actuando de una manera bastante extraña Él llega a pedirte permiso para salir al cine con sus compañeros Y después Acudir a una supuesta fiesta Pero Parece que los planes se estropearon Y tu hijo no fue ni siquiera al cine con ellos No tardó ni 5 minutos cuando regresó de la calle Pero actuando de una manera bastante extraña De una manera Como si fuera un perro Sí Como escuchaste Esta chica del siguiente video Regresó actuando como si se tratara de algún perro Míralo Analízale y dime que es lo que tú opinas Cuando su familia logra interceptarla Ella decide esconderse de abajo de una superficie de piedra Pero Lo aterradora es que empieza a ladrar como si fuera un perro Inclusive podemos notar Como la reacción de sus familiares es de terror Y de angustia Pero también hay un momento en el video Donde los ojos le brillan de una manera bastante aterradora Como si se tratara de los ojos de algún perro ¿Qué opinas? ¿Qué sensación te dejó este video? ¿Crees que sea verdadero? ¿Que esté montado? ¿O dime ¿Por qué crees que aquella chica actuaría de esa manera? Te lo dejo A tu criterio ¿Qué sensación te dejó este video? Desde que pasó el día de Halloween Una extraña señora se ha estado parando exactamente en la puerta de nuestra casa Una señora anciana No sabemos quién es Ni tampoco es del vecindario Pero Lleva ya casi 7 días parándose ahí Indiscutiblemente nos causa tanto miedo Que no nos atrevemos a interceptarla Y a decirle qué es lo que quiere Solamente se para ahí noche tras noche Y parece hablar con alguien Con alguien que no aparece en la cámara Esta grabación que verás La tomé a través del monitor de las cámaras de vigilancia Júzgalo tú mismo Y dime qué crees que sea aquella persona Esta fue la última grabación que tomamos de ella Ya que yo vivo solamente con mis dos hijos pequeños Ya que mi esposo por razones laborales Sale a trabajar semanas completas Y solamente regresa los fines de semanas Esta grabación es de aquella semana que mi esposo estuvo aquí A partir de ese día Esta extraña mujer ya no regresó más Evidentemente mi esposo salió con los vecinos Mostrándoles aquella grabación Para ver si alguien la conocía Pero La respuesta que le dieron no me sorprendió Ya que yo ya había hecho eso Nadie la conoce Solamente Una de mis vecinas me comentó Que ella también había estado escuchando pasos En la azotea de su casa Un video bastante interesante Muchas personas en los comentarios Le ponen que puede tratarse de alguna bruja Y que quería llevarse alguno de sus hijos Pero al notar Que ella no estaba sola Y tenía una persona más con ellos Su esposo Decidió marcharse ¿Qué opinas? Un video Bastante interesante Las carreteras son sin duda Uno de los puntos paranormales más fuertes que existen en el mundo Sea cualquier carretera En estas siguientes dos grabaciones Se lograron captar en la cámara de los automóviles Algo bastante extraño El primer video es de Indonesia Fue tomado por una familia Que se dirigían a descansar a su casa Pero En el camino algo les hizo la parada Algo bastante extraño Que no se alcanza a notar muy bien en la cámara Pero míralo Y dime qué es lo que opinas A un costado del lado izquierdo de aquella carretera Se puede notar una extraña figura Pareciera ser una mujer Que se encuentra haciéndole la parada a aquel automóvil Si lo notas Parece difuminarse Y en ocasiones parece ser transparente ¿Qué opinas? ¿Qué crees que haya sido? Y en esta segunda grabación Podemos notar un extraño niño Un niño que al parecer Solamente los conductores se dieron cuenta de ello Míralo Y dime si logras notarlo Exactamente cuando entran a aquel túnel Se puede ver la figura De lo que parece ser un niño Vestido totalmente de negro Se encuentra recargado sobre aquellas rocas Este video causó polémicas En la publicación original Ya que mucha gente piensa que aquello es un niño Totalmente normal Y a lo mejor se encontraba perdido Y le reclaman al autor Porque no se bajó a ayudarlo Mientras que otros comentan Que aquello no es normal Y la figura de aquel pequeño causa terror Pero dime Ahora que has visto aquel video ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu criterio? ¿Crees que se trate de algo paranormal? ¿O a lo mejor Un niño como cualquier otro? Ya son varias noches que escuchamos este aterrador grito El grito de lo que parece ser una mujer El autor de este video comenta Que aquel grito se escucha bastante perturbador Y no es la primera vez que lo escuchan Originalmente este video fue subido a TikTok Y ahora te lo pasamos Un video bastante perturbador Velo y escúchalo Y dime ¿Qué crees que esté pasando ahí? Se alcanza a escuchar demasiado cerca El grito lastimero de una mujer Como si le estuvieran haciendo daño Evidentemente los autores de aquella grabación comentan Que nunca Nunca han visto nada Solamente se alcanza a escuchar aquel aterrador grito ¿Qué opinas? ¿Crees que se trate del alma de alguna mujer? Que haya sufrido en ese mismo lugar Algo Bastante perturbador Recuerda que si tienes alguna evidencia Video o imagen que quieras compartir con nosotros No las puedes hacer llegar a través del correo de la dimensión oscura Contacto a dimensionoscura20 Arroba gmail.com En esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia Y tenlo por seguro Que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones No se rechazará ningún video Estuvo contigo la dimensión oscura Te deseamos que pases una muy bonita noche Te esperamos para el siguiente video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!